Hola, buenas tardes, gracias a todas y a todos por acompañarnos en este inicio del ciclo de webinars que vamos a desarrollar a partir del grupo de investigación y desarrollo que llevamos adelante desde el Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología, grupo que tiene la tarea de trabajar sobre temas de discapacidad y cuidados, y en esta línea hoy tenemos el gusto de estar presentando a María José Martínez Cáceres, que nos va a hablar sobre condiciones crónicas en la niñez y discapacidad del plan a la acción, pero antes me gustaría presentarla para quienes no la conocen. La doctora María José Martínez Cáceres es pediatra del desarrollo, es jefa del consultorio de condiciones crónicas complejas del Hospital de Pediatría Juan Garrahan, de Argentina, es presidenta saliente de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, es miembro de la Asociación de Pediatras del Desarrollo y Conducta de Argentina, asesora experta del Ministerio de Salud de la Nación en temas de desarrollo infantil, es miembro de la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo, participó como investigadora principal en diversos estudios vinculados al desarrollo infantil, discapacidad, prematurez y condiciones crónicas complejas en la infancia, y es docente en múltiples actividades de capacitación en temas de desarrollo infantil, discapacidad y condiciones crónicas en la infancia. Para nosotros es un gusto y un honor que nos esté acompañando y que podamos conversar sobre estos temas, y a partir de su exposición se pueden dejar consultas o comentarios en el chat, que en la medida de lo posible vamos a estar interactuando en eso. Así que, María José, bienvenida, y te dejo el espacio para que puedas desarrollar tu presentación. Bueno, Majo, Tocalla, agradezco la presentación. Es medio raro estar hablando, ¿no?, cuando se hace esto en paralelo con YouTube, porque uno no tiene como el intercambio con la audiencia. Así que arrancaré a hablar y espero que les sea amena la charla. Mientras voy compartiendo la pantalla, les comparto una infidencia, y la infidencia es que cuando yo me comuniqué con Julia Córdoba por esta charla, ella me contaba que le había interesado una charla que yo había dado en Costa Rica en un congreso de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, que es esta charla. Es una charla que tiene dos años, y ustedes saben que en estos últimos dos años se han producido, digamos, algunos cambios de paradigma en algunos aspectos vinculados, especialmente a los cuidados, ¿no?, cuando empezamos a hablar, ¿no?, de la feminización de los cuidados, de la sobrecarga del cuidador, cuando esto se pone en agenda, cuando algunos países tienen secretarías o direcciones vinculadas al cuidado, y por ahí todo esto no está en esta charla, porque la infidencia que les voy a contar es que no sé por qué Prezi no me dejó editarla. Y la verdad es que sigue siendo una charla que tiene mucho valor, probablemente tenga algunos conceptos que estén medios caducos, y que yo voy a aclarar, tal vez, durante la conversación, pero hoy la volví a ver y decidí dejarla así como está, porque tiene algunos videos de algunas familias y de algunos pacientes que a mí me parecía relevante poder compartirlo con todas y con todos. A ver si podemos arrancar. Ustedes, lo que sí les voy a pedir a las chicas que están moderando es que me vayan diciendo cómo se ve, porque al ser Prezi, ustedes saben que las presentaciones en Prezi son un poquito traicioneras, a veces son hermosas, pero a veces son traicioneras. Así que, como verán, ni siquiera pude editar el logo del Congreso de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil, pero fundamentalmente de lo que vamos a hablar es de condiciones crónicas complejas en la infancia, del continuo que hay entre condiciones crónicas, discapacidad y, en ocasiones, pobreza o barreras en el acceso. Para arrancar, contarles que yo trabajo en un hospital público, el tercer nivel en la Argentina, es el Hospital de Beatriz Garrahan, es el equipo. Actualmente somos todas mujeres, acaba de egresar nuestro becario, que es Nahuel quien está ahí, así que es un equipo construido con mujeres. Y para nosotros, el equipo no está conformado solamente por las trabajadoras y los trabajadores de la salud, sino que está conformado por la interrelación que hay con las familias y con los niños y las niñas que atendemos. Desde ahí me paro para contarles esta charla, ¿verdad? Bueno, entonces, por ahí problematizar un poco con lo que sucede en relación a las condiciones crónicas en la población en general, pero en la población infantil en particular, que por supuesto son el reto de atención en salud de este siglo, y que por supuesto también para generar un cambio se necesitan cambios de paradigma y de la organización de los distintos sistemas y de los distintos sectores para mejorar el cuidado integral de estos pacientes y de estas pacientes que no solamente requieren cuidados exclusivamente en salud, sino que estos cuidados se continúan en sus comunidades en relación a los servicios sociales y a los servicios educativos que requieren. También sabemos, y bueno, Uruguay es bastante parecido a lo que sucede en Argentina y probablemente a lo que sucede en toda la región, pero en el cono sur, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina se parecen bastante en que todavía estamos en un periodo de transición epidemiológica, ¿no? Esta transición epidemiológica donde cambian, hay una transición epidemiológica que está acompañada de una transición demográfica y donde cambian las causas de muerte y de enfermedad en la población, ¿no? Entonces, en nuestros países, esa transición epidemiológica se refleja en las causas de muerte que están aumentando, la muerte relacionada por enfermedades crónicas no transmisibles, pero que todavía sigue coexistiendo la muerte por algunas infecciones banales, como puede pasar en otros países. Entonces, lo que sucede es que el sistema todavía no ha hecho esa transición. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, hay 33 hospitales. De esos 33 hospitales, 11 son hospitales generales de agudos. El nombre se llama así, no sé cómo será en el Uruguay, pero acá en la Argentina está el Hospital General de Agudos Durán, el Hospital General de Agudos Álvarez, el Hospital General de Agudos Piñero, ya. El nombre del hospital habla en sí misma de la organización de la atención. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se para desde esta posición diciendo que la atención de los pacientes con condiciones crónicas es intrínsecamente diferente a la atención de otras condiciones de salud en los sistemas, y que los sistemas de atención actualmente son deficientes para la atención de estas poblaciones. Creo que todos y todas las que estamos acá probablemente hayamos recurrido al sistema de salud, tal vez portando alguna condición crónica, y entendemos y vemos que especialmente los médicos y las médicas tenemos poca capacidad para dar respuesta a la atención de condiciones crónicas que demandan, no solamente desde la perspectiva del cuidado de salud, sino que demandan desde la perspectiva de otros aspectos del cuidado no están solamente relacionados con la salud. Ahora es donde empieza a fallar el preci, sepan. Bien, ¿de qué vamos a hablar entonces? Voy a volver para atrás. Vamos a hablar un poco de la definición. Ustedes saben que en la infancia es muy difícil definir cronicidad, ¿no? En la edad adulta la cronicidad se define como cualquier condición que dure más allá de seis meses, ¿no? Bueno, pero si yo tengo un bebé de dos meses, y ese bebé de dos meses tiene una condición que lo ha acompañado durante sus únicos dos meses de vida, ¿estamos hablando de una condición crónica o no? Probablemente en la infancia la definición de cronicidad no esté tan vinculada a la temporalidad como sí sucede en los adultos. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, vamos a hablar de lo que les decía inicialmente, el continuo que hay entre condiciones crónicas, discapacidad y pobreza, algunos marcos teóricos y las propuestas que hay actualmente de organización de los sistemas de atención. Y hablando un poquito de lo que les decía anteriormente, es cómo podemos definir cronicidad en un niño, ¿no? Y especialmente en un niño o en una niña pequeña. Hay cierto grado de acuerdo que hablamos de cronicidad cuando hay una patología biológica, psicológica o cognitiva que uno asume que va a ser permanente, ¿no? Yo trabajo en un consultorio donde nosotros cuidamos niños y niñas que egresan de una neonatología del tercer nivel, ¿no? De alta complejidad. Entonces, digamos, niños con antecedentes de encefalopatía hipóxico-isquémica, con antecedentes de prematurez. Entonces, nosotros sabemos que probablemente muchas de estas condiciones generen un compromiso en el estado de salud que sea permanente, ¿sí? O que comprometa al estado de salud más allá de lo esperado para otras poblaciones de niños. Entonces, hablamos de compromiso permanente o con una duración mayor a tres meses. Esto, por supuesto, es arbitrario, que genera secuelas o limitaciones a nivel funcional o social en comparación con niños de la misma edad sanos. Vengo un segundo que ya va a arrancar. Bien. Entonces, las condiciones crónicas, más allá de la duración, más allá de la temporalidad, van a tener tres características en común. Uno, que la duración es prolongada. Y cuando hablamos de duración prolongada, es en referencia a la etapa de la vida de la cual es protagonista el niño o la niña que estamos atendiendo. Que no se resuelven espontáneamente y que raramente se curan por completo. Hay un concepto que es muy interesante para poder empezar a salir del concepto de enfermedad y pasar al concepto de condición y de necesidad, que es el concepto de necesidades especiales de atención en salud. Este término, necesidades especiales de atención en salud, o necesidades especiales de cuidados en salud, fue definido, es muy interesante, porque fue definido en una reunión en la cual participaron expertos en salud, expertos en educación, expertos en políticas públicas y los propios pacientes y sus familias. Y entre ellos llegaron a esta conclusión. Dejamos de hablar de enfermedad crónica y poner el foco en la enfermedad, en la condición biológica que porta ese paciente, para empezar a hablar de cuáles son las necesidades. Porque si yo identifico las necesidades, puedo planificar mejor la política dirigida a la cobertura de esas necesidades. Entonces, se deja de hablar de enfermedad crónica y se empieza a hablar de necesidades especiales de atención en salud. Por ejemplo, los chilenos se los llaman naneas, que son niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. En la Argentina, en diciembre de 2020, se votó la ley, ustedes saben que se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, junto con la ley de los mil días. Y dentro de la ley de los mil días, se pone de relevancia en uno de sus artículos a este grupo de pacientes que tienen, para la Argentina, cuando lo define la ley, necesidades de cuidados especiales en salud. Pero es más o menos lo mismo y tiene que ver con esto. Y son aquellas personas que tienen, o se hallan en riesgo elevado de tener, una condición crónica, física, emocional, del desarrollo del comportamiento, que requieren servicios de salud en calidad y cantidad diversa, y mayor a lo que requieren los niños y las niñas en general. Entonces, sacamos el foco de la enfermedad y empezamos a pensar en la necesidad. Fíjense que esta definición es de 1995, como les contaba, fueron los que participaron en la elaboración de esta definición, provenían de diversas esferas, pero lo más interesante es que participaron los propios pacientes y sus familias en esta definición. Dentro de lo que es el grupo de niños y niñas con necesidades especiales de atención en salud, vamos a ver un poquito más adelante, que representan alrededor de entre el 13 y el 18% de la población. Dentro de todo ese grupo, hay un grupo más pequeñito, que son aquellos niños y niñas que presentan lo que se llama condición crónica compleja. Los niños con necesidades especiales de atención en salud consumen aproximadamente el 70% del presupuesto destinado a la atención en la infancia. El presupuesto que destina un gobierno a la atención de la población pediátrica, el 70% es consumido por los niños y niñas con necesidades especiales de atención en salud. Dentro de ese grupo, que dijimos que era un 18%, entre el 13 y el 18%, hay un grupo más pequeñito, que es de alrededor del 1%, que son aquellos niños y niñas con condiciones crónicas complejas, que ahora vamos a ver cómo se definen. Pero lo interesante, y es por eso que se pone el foco en este grupo en particular, es que si bien son el 1% de la población infantil, pueden consumir hasta el 40% del presupuesto destinado a salud. Nosotros siempre contamos que tenemos una paciente que tiene un intestino corto, que fue una bebita con antecedentes de prematurez, y que como secuela, tiene un intestino corto anatómico y funcional, y que requiere alimentación. Estuvo un año y medio internada en el hospital, y requiere alimentación con fórmulas especiales. Es de un pueblo muy chiquitito de acá, de la provincia de Buenos Aires. Esa nena representa para el municipio de donde proviene, el gasto de ella es todo lo que el municipio destina al cuidado de la salud de la población infantil de ese municipio. O sea que este grupo de pacientes empieza a mirar, primero porque están sobreviviendo, porque son pacientes que están sobreviviendo que antes no sobrevivían, y después porque generan altísimo costo para el sistema de salud. Con lo cual se necesita diseñar políticas específicas para el cuidado de este grupo de pacientes, que por supuesto es este grupo de pacientes y sus familias. ¿Cómo se define una condición crónica compleja? Son todos aquellos niños y niñas que presentan una condición crónica que es significativa, que compromete la definición. Es así, dos o más órganos o sistemas. Esa es la forma en la cual nosotros, por ejemplo, utilizamos como criterios de inclusión para que los pacientes puedan ingresar a nuestro seguimiento. Nosotros antes éramos un consultorio de seguimiento de alto riesgo, que probablemente en el Uruguay exista de esta manera. En la Argentina la mayoría de los consultorios son de seguimiento de alto riesgo y siguen clínicamente a niños y niñas con antecedentes de prematurez, en algunos lugares con antecedentes de infecciones coronatales o encefalopatía hipoxico-isquémica. Nosotros teníamos ese formato y hace aproximadamente 6, 7 años nos transformamos en un consultorio de condiciones crónicas complejas. El criterio de ingreso a nuestro consultorio es que el niño o la niña tenga una condición de salud que afecta a dos o más órganos o sistemas, que requiere el seguimiento por más de tres especialistas y que además, lo interesante, digamos, de este diseño de cuidado de esta población es que es un grupo de niños y de niñas que no pueden ser cuidados solamente en el tercer nivel, que se necesita sí o sí del armado de una red matricial de atención en sus comunidades. Por eso acá dice que tienen necesidades de servicios comunitarios y hospitalarios, que en general tienen dependencia de tecnología, el 80% de los chicos con condiciones crónicas complejas tienen algún grado de dependencia de tecnología, y cuando hablamos de tecnología hablamos de baja tecnología, que puede ser una sonda nasogástrica para alimentarse, o de alta tecnología, que puede ser la necesidad de presión positiva en el domicilio, que usan múltiples medicaciones, que tienen más riesgo de rehospitalizaciones que otros niños, y que tienen necesidad de cuidados complejos coordinados, que ahora vamos a hablar un poquito de esto. A mí me interesaba mucho esto de problematizar la idea de cuidado. Acá les estoy compartiendo, nosotros tenemos una sala de espera que es exclusivamente para nuestros pacientes, nuestros pacientes no comparten sala de espera con el resto de los pacientes del hospital, entonces prepandemia, cuando teníamos esta posibilidad, a la mañana, cuando venían los bebitos y las bebitas de primera vez, que en general era para nosotros los martes, les dábamos distintas charlas, o organizábamos charlas con las familias, y les pedíamos a ellos y a ellas que definieran para ellos y para ellas qué significaba que le hayan dicho que su hijo o hija tenía una condición crónica compleja. Digamos que era la percepción de lo que significaba esa etiqueta, o ese rótulo, y fíjense que son las propias familias las que dicen, condición crónica, es algo que seguramente es grave, es algo avanzado, es algo que ya está, es algo que dura tiempo. ¿Qué significaba para ellos compleja? Que es algo complicado, que fuera de lo común, y que porque es complejo se necesitaba equipo. Estas son palabras de los propios pacientes. ¿Y qué significaba condiciones? Bueno, que era un cuadro ya establecido, y esto seguramente que fue inducido un poquito por nosotros, esto de, bueno, cuando nosotros decimos una condición, una condición está asociada a un riesgo o a un problema, y cuando les preguntábamos nosotros qué problemas podían tener sus hijos, esto es lo que las propias familias iban definiendo. Esto pensando un poco más adelante en que el paciente informado es un paciente que puede gestionar mejor su propia salud, ¿no? Entonces, la idea nuestra era problematizar el nombre que le estábamos poniendo a una condición de salud en un niño o en una niña pequeña, y esto compartirlo con toda la familia. Bien. Esto no tiene demasiado sentido, pero hace algunos años costaba todavía clasificar qué condiciones eran condiciones crónicas complejas. Yo les voy a contar qué tipo de niños y de niñas vemos en nuestro consultorio. Nosotros seguimos a niños y niñas que han tenido antecedentes de prematurez, y de prematurez y muy bajo peso al nacer, o sea que hablamos de prematuras y prematuras menores de 1.500 gramos o 32 semanas, niños o niñas que han tenido alguna cirugía importante en el periodo neonatal, hernia afroemática, gastroquisis, atresia de esófago, niños y niñas con antecedentes de cardiopatías congénitas complejas, y después tenemos como un montón de misceláneas. Y un grupo muy importante, que es el primer grupo que atendemos nosotros por ser hospital de derivación, son los niños y las niñas con antecedentes de cardiopatías congénitas complejas, y el segundo grupo son los niños y niñas con encefalopatía hipóxico-isquémica, que son aquellos niños y niñas que nacen, digo, para aquellos que no vienen de la medicina, que son los niños que tienen lo que le dicen asfixia perinatal, y en el caso nuestro, en el Garhan, hay una tecnología que es la hipotermia, que es cuando estos niños nacen y nacen, se llaman deprimidos, deprimidos porque es la depresión de las funciones vitales, dentro de las primeras seis horas de vida ingresan hipotermia, esto quiere decir que se los enfría para disminuir el metabolismo basal y permanecen enfriados durante 72 horas. Yo supongo que allá en el Uruguay deben tener en el Pereira Rosel hipotermia. Después me lo comentarán. A ver si me está pasando. Bien. Como les decía, esto es lo que les contaba recién, que representan acá, es el 3%, pero tradicionalmente es el 1% de todos los niños, pero que consumen el 40% del gasto en salud, y que en las instituciones del tercer nivel representan el 80% de los días de internación. Así que imagínense que el mundo, este grupo de pacientes, los está mirando de esta manera, está enfocando de esta manera. De los niños y niñas con condiciones crónicas complejas, la prevalencia de discapacidad es altísima, por no decir que la mayoría de esta población tiene algún grado de discapacidad. Bien. Como yo les contaba, nosotros seguimos algunas poblaciones de niños que tienen algunos diagnósticos, pero la realidad es que nosotros siempre vamos más allá del diagnóstico, del diagnóstico etiológico, de la causa, de la condición, porque lo que observamos son los comunes. Y nosotros les llamamos los comunes a los problemas comunes que tienen este grupo de niños y de niñas. No nos interesa tanto el diagnóstico. A veces vienen síndromes genéticos que son muy poco frecuentes y a nosotros no nos desafía el síndrome genético. Les diría que muy pocas veces nos vamos a estudiar el síndrome genético. Estamos entrenadas como pediatra, yo soy pediatra del desarrollo, la mayoría de mis compañeras son pediatras clínicas. Nosotros en este momento estamos en tratatividad con la facultad para tener la especialidad en condiciones crónicas complejas, porque a nosotros no nos interesa la condición, digamos, la enfermedad, perdón, no nos interesa la enfermedad de base, nos interesa la condición. Y cuando nosotros hablamos de los comunes, nosotros sabemos que los comunes que tienen los niños y las niñas con condiciones crónicas complejas son limitaciones funcionales y para esas limitaciones funcionales es que en muchos casos se necesita de un tipo de tecnología que reemplace la función, como les decía, puede ser desde una sonda nasogástrica, no sé, una silla de traslado, hasta asistencia respiratoria mecánica en el domicilio, esas son las limitaciones funcionales. La otra característica es el alto consumo de servicios, sean servicios sanitarios, servicios educativos o servicios sociales. La alta carga económica que representa para la familia cuidar a un niño o una niña con una condición crónica y una discapacidad asociada. Y por supuesto la cronicidad, ¿no? Esos son los cuatro componentes o los cuatro aspectos que comparten los niños y niñas con condiciones crónicas complejas. Vamos a pasar, fíjense, como les decía recién, consecuencias funcionales, servicios sanitarios extra e integración de recursos. En estos últimos años se ha empezado a hablar de un modelo de atención que se le ha puesto nombre y apellido para el cuidado de este grupo de niños y de niñas que se llama que es el modelo de coordinación de los cuidados. Este modelo de coordinación de los cuidados por supuesto que toma en cuenta el marco teórico de la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad. No les voy a contar a ustedes de qué se trata la SIF, por supuesto, tampoco les voy a contar a ustedes que en general los médicos y las médicas nos focalizamos en esto, en esto somos expertos ahora cuando nos preguntan qué puede hacer ese paciente y con lo que hace cómo puede participar socialmente ahí hacemos agua. Muchas veces recabamos los factores ambientales pero nos cuesta pensar cómo los factores ambientales pueden interferir en la participación como resultado final pensado de esta manera, la inclusión y la participación social como resultado final de los procesos de cuidado. Esto es interesante para quienes tengan ganas de leerlo que es la aplicación del marco SIF ustedes saben que el marco SIF tiene algunos conjuntos básicos que se utilizan en la infancia el primero es el conjunto básico de parálisis cerebral que es el diseñador que trabajó muchísimo Verónica Esqueriti que es una colega argentina y actualmente se desarrollaron los conjuntos básicos para trastorno por déficit de atención y hiperactividad y para trastorno del espectro autista para lo que son condiciones crónicas complejas no hay un conjunto básico pero sí hay una sugerencia de qué aspectos debe conocer el equipo de salud para dar una atención integral de este grupo de pacientes basado en la SIF esto simplemente se los nombro es interesante si alguno tiene ganas de leerlo y como les decía en nuestros países tenemos un problema enorme que es que no conocemos cuál es la epidemiología por supuesto en los países centrales beneficiados por el sistema económico tienen mayores recursos para poder cuantificar y para medir y ellos hace unos años que vienen realizando periódicamente esta encuesta para la identificación de niños y niñas con necesidades especiales de atención a salud esta es la encuesta y en esa encuesta ellos pudieron ver cómo en los últimos años se ha ido incrementando el número de niños y de niñas con necesidades especiales de atención a salud probablemente esto tenga que ver esto es un proceso que se inicia en 1960 y que tiene que ver con la terapización de la neonatología los neonatólogos no eran terapistas se transforman en terapistas cuando empieza a incorporarse la tecnología desde ese momento hasta esta parte aumentó un 400% el número de niños y de niñas con condiciones crónicas en la infancia gracias a la sobrevida que ha posibilitado la inclusión de recursos tecnológicos el tema es cómo el sistema se adapta para la atención el seguimiento y promover la participación y la inclusión social de este grupo de pacientes esto lo vamos a pasar rápidamente nosotros sabemos que y esto sucede en toda la región que no hay datos que revelen la magnitud de las condiciones crónicas en niños, niñas y adolescentes en la Argentina y en Uruguay pasa lo mismo podría ser alrededor del 15% de la población pediátrica esto representa 1.500.000 niños niñas y adolescentes para nuestro país esto es fíjense que bueno ahí está tapado por el carterito de compartir pero este es el número de pacientes el número de ingresos que hemos tenido nosotros en el último año en el año 2020 nosotros el número de ingresos no perdón el número de consultas en el año 2020 y en plena pandemia nosotros tuvimos 6.200 consultas en nuestro consultorio en el hospital de Arraja esto se los voy a pasar y ahora sí vamos a hablar un poco entonces del continuo que hay entre condiciones crónicas discapacidad y pobreza es cierto que en infancia no hay un límite fijo entre condición crónica y discapacidad y como les decía anteriormente la mayoría de los niños y las niñas que tienen una condición crónica compleja tienen una discapacidad asociada porque la propia condición crónica y compleja limita la participación y en el grupo de pacientes que además nosotros estamos cuidando se asocian las barreras que impone el ambiente que en general están relacionadas con la pobreza tampoco les voy a contar que la discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes niveles de funcionamiento y un entorno social que no toma en cuenta estas diferencias este último video que les mostré en realidad es el que a mí más me interesaba que vieran por supuesto que todos los pacientes nos han dado el consejamiento informado para utilizar las imágenes este niño es la expresión de barreras y de déficit en el cuidado que empieza desde antes del nacimiento este nene es un nene que nace prematuro después de una situación de violencia entre su papá de su papá hacia su mamá él nace prematuro nace prematuro en un hospital del segundo nivel que tiene muy poca experiencia en la atención de niños y de niñas con antecedentes de prematurez y queda ciego por la retinopatía y en ese momento lo que nosotros le estábamos preguntando es si había podido acceder a la pensión por discapacidad yo sé que en el Uruguay en los últimos años tienen un dispositivo similar a la pensión por discapacidad que en nuestro país es una de las herramientas para garantizar cierto grado de cobertura de las necesidades de personas con discapacidad por supuesto lo que perciben el monto el dinero que perciben es escaso pero es una ayuda y en realidad este niño es producto de una sucesión de injusticias de una mamá que queda embarazada en su adolescencia que en el embarazo es víctima de violencia que una vez que este niño nace nace y es tratado en un lugar que no está preparado para su cuidado y que después cuando se arbitran todos los los dispositivos y las ayudas sociales que se le pueden dar a una persona con discapacidad tenía muchos problemas porque ella era menor y había muchísimos problemas en las familias esto hablando un poco de cómo el papel que juega el ambiente en el resultado final que es la participación o la discapacidad bueno en el mundo el 86% de los niños con discapacidad viven en países del sur eso lo sabemos y no más del 4% hace a programas especiales este es el informe de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud que es súper interesante no volvieron a publicar una actualización desde 2011 pero la verdad que es información re valiosa re valiosa un cachito que vuelva a enganchar ahí va bueno y cómo definimos pobreza en la infancia ustedes saben que hay dos formas de medir la pobreza los métodos directos y los métodos indirectos los métodos directos están relacionados con el ingreso que en general los métodos directos hablan más bien de pobreza aguda no sé en Uruguay imagino que debe ser igual que se mide la canasta básica total la canasta básica alimentaria aquellos que no alcanzan la canasta básica total son pobres aquellos que no alcanzan a reunir el dinero el monto de la canasta básica alimentaria son indigentes y los métodos indirectos es medir pobreza por necesidades básicas insatisfechas pero la CEPAL plantea la medición de la pobreza desde una perspectiva multidimensional y desde una perspectiva de derechos entonces de esa manera se define que un niño es pobre un niño o una niña es pobre cuando no puede ejercer cualquiera de sus derechos aunque sea solo uno esta es una de las formas de medir pobreza nosotros en algunos trabajos de investigación estamos usando esta medida multidimensional de pobreza y por supuesto que es poco probable que un niño o una niña prosperen en alguno de estos dominios si la familia padece estrés severo por el desempleo de los padres condiciones de vida insalubres o violencia en el entorno sin lugar a dudas el cuidado de la salud exclusivamente acá nos queda corto porque estamos hablando de los determinantes sociales de la salud este gráfico es un gráfico interesante que nos habla de qué porcentaje de la población no tiene cobertura o la única cobertura es la salud pública y compara en las barras grises claritas están las personas sin discapacidad y en las barras grises más oscuras están las personas con discapacidad y ustedes fíjense que cuando comparamos personas sin discapacidad y con discapacidad las personas con discapacidad son las que menores niveles de cobertura tienen cuando hablamos de cobertura por supuesto de cobertura nosotros le llamamos obras sociales ustedes imagino que lo deben llamar seguro social o algo parecido al seguro social bien entonces en latinoamérica no nos faltan niños y niñas seguro que no de hecho fíjense no nos faltan recursos de capacitación no faltan recomendaciones para equipos nuestro ministerio imagino que el ministerio de salud del uruguay debe tener múltiples guías y documentos escritos eso no nos falta tampoco nos falta marco jurídico por lo menos en la argentina somos de los países a nivel mundial que tiene una legislación en discapacidad realmente avanzada el tema es cómo eso se aplica en la práctica y se promueve en la práctica y si en nuestros países nos falta reconocerlos porque no conocemos realmente la dimensión del problema lo único que hacemos es a veces extrapolar números de otros países o basarnos en los censos nacionales que hacen preguntas muy acotadas así que la definición muchas veces y algunas condiciones son muy vagas nos falta organizarnos y nos falta cooperar sin lugar a dudas nos falta organizarnos y cooperar dentro de instituciones dentro de jurisdicciones dentro de un propio país dentro de la propia región nos falta probar la eficacia de las intervenciones de esto nos queda un camino larguísimo por recorrer nosotros acá en la Argentina tenemos un gran déficit en todo lo que tiene que ver con las intervenciones o con los apoyos destinados a los niños y niñas con alguna condición del desarrollo o discapacidad nos falta exigir reconocimiento seguramente y nos falta tener más fuerza para abogar por los derechos de estos grupos de pacientes hay un documento que es bastante interesante también de OPS que es el cuidado innovador para las condiciones crónicas agenda para el cambio que nos propone pensarnos a cada uno de nosotros desde el lugar que le toque trabajar desde el micro nivel en la interacción individual en los consultorios desde el meso nivel en las organizaciones de sistemas sanitarios en la comunidad o desde el macro nivel imagino que en esta charla debe haber gente que pertenece a los tres niveles entonces primero pensarse desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa y luego pensarse en el rol que cada uno cumple dentro del nivel en el que le toca estar esto tiene que esto habla un poco del modelo de Uri Bonfenbrenner que también forma parte de alguna de las charlas que compartimos con la familia fíjense que ahí están los nombres de los niños y de las niñas y este modelo como un modelo para pensar en el lugar que cada uno de nosotros estamos en el lugar que cada una de las familias y de los propios niños está y esto es algo que compartimos con las familias también para que nos pensemos entre todos otro cuentito también de lo que hablamos y que tiene que ver con el cuidado y con el autocuidado es interesante ella habla del intendente y de otras personas porque además es una mujer que sufrió violencia obstétrica y el resultado final fue la encefalopatía hipoxiculquémica y fue la asfixia fue una mamá que fue varias veces al hospital que recibió mucho maltrato que la mandaron varias veces a su casa y que en el momento de parir fue víctima de violencia obstétrica bien y cuáles son las prácticas innovadoras que se proponen aumentar la demanda calificada acompañar al paciente en la gestión de la salud ahora vamos a ver uno por uno por eso yo les hablaba que esto es un poco del plan a la acción porque no cae en saco roto lo que les estoy contando sino que les voy a ir mostrando de qué manera nosotros lo trabajamos desde nuestro servicio prevenir discapacidad y producir evidencia estas son las cinco grandes prácticas que propone este documento entonces el paciente como el mejor gestor de su salud tomar ese tiempo para conversar con las familias nosotros en nuestro consultorio tenemos una agenda de turnos que está estratificada según el nivel de severidad de los pacientes y el nivel de severidad de la condición y nosotros hay algunos niños y niñas de primera vez a los que les dedicamos dos horas dos horas y media tenemos esa posibilidad por supuesto trabajamos en un hospital que nos está reconociendo sus tiempos de atención pero entendemos pero entendemos que sin información y sin entender bien la condición y sin entender bien cuáles son los derechos que las asisten no hay práctica clínica y práctica de cuidado posible tomar decisiones y fijar las prioridades en conjunto con las familias y por supuesto el respeto por las opiniones como les contaba fíjense esta es una de las charlas que están dando ahí las enfermeras una de las chicas de alimentación esta es una primera vez fíjense es un invierno prepandemia y están la mayoría son mamás fíjense que hay dos papás nada más la mayoría son mamás con sus bebitos y sus bebitas y cuando hablamos de informar hablamos de esto de llevar información en todas sus formas desde talleres prácticos hasta talleres donde las propias familias cuentan sus experiencias y donde comparten información entre ellos y ellas y como les decía antes garantizar tiempos de atención que sean ajustadas a las necesidades de los pacientes este niño tiene una condición que se llama hernia afragmática el 50% de los niños y de las niñas con hernia afragmática fallecen al momento de nacer y el 50% que sobrevive atraviesa probablemente un periodo de cuidado de su salud muy intensivo este fue uno de los primeros niños que estuvo en ECMO en nuestro hospital ECMO es una tecnología muy compleja y muy cara donde se reemplaza la función pulmonar y la función del corazón cuando hay falla de estos dos órganos después hay otro concepto que es el plan de cuidados compartidos esto yo lo que les tengo que decir es que nosotros todavía no lo hemos podido poner en práctica pero hay mucha bibliografía acerca de lo que son planes de cuidados compartidos y es cómo organizar viene muy de los terapeutas pero está tratando de adaptarse como un poco al paradigma médico y que tiene que ver con utilizar planillas o aplicaciones donde las familias no sean las portavoces de los problemas y de las fortalezas y de las debilidades de los niños porque a veces tienen tanta información lo dicen ellos mismos tanta información que cuesta transmitirla de un médico a otro de un terapeuta a otro de los terapeutas a la escuela entonces esos planes de cuidados compartidos son planillas que ya hay modelos diseñados planillas donde se se da información acerca de los distintos aspectos de la salud y de la vida de un niño que tiene que ver más bien de un niño de una niña que tiene que ver más bien con los perfiles funcionales es muy interesante ahí está surgiendo cada vez más bibliografía acerca de los planes de cuidados compartidos nosotros lo vamos a poner en práctica probablemente el año que viene en nuestro consultorio a ver cómo nos funciona estamos convencidas de que va a funcionar bien pero a quienes trabajan con niños y niñas con condiciones crónicas los invito a explorarlo después se acuerdan que habíamos hablado de aumentar la demanda calificada y la demanda calificada es la demanda calificada por parte de las familias y por parte del propio equipo de salud estimular a que el equipo de salud se forme acerca del nuevo marco ustedes saben que probablemente quienes son terapeutas estén más formados en todo lo que tiene que ver con la convención de los derechos de las personas con discapacidad probablemente los médicos y las médicas tengamos menos formación en relación a esto yo tengo un lema mi lema es divulgar para conocer y conocer para cuidar y creo que por ahí viene la cuestión que es lo que están haciendo ustedes esto que ven acá son las planillas que nosotros llenamos para firmar los certificados únicos de discapacidad yo sé que Uruguay tiene una herramienta bastante parecida a la nuestra la participación comunitaria esto es una foto de algunos y algunas pacientes nuestras y de la mayoría de las integrantes del equipo cuando acá en la Argentina se dieron de baja múltiples al inicio del gobierno de Macri múltiples pensiones por discapacidad nosotros acompañamos el reclamo de nuestros pacientes cuando hablamos también de demanda calificada es producir evidencia y compartir información este es un curso que se hizo acerca del neurodesarrollo en niños y niñas con prematureza entendiendo la prematureza es la primera causa de discapacidad en la infancia este fue un curso gratuito que se lanzó desde el ministerio fíjense en el año 2014 y donde hubieron 3.700 inscriptos y esos 3.700 terminaron el curso cerca de 3.000 que eso fue un montón para un curso gratuito rehabilitación basada en la comunidad que les puedo hablar ustedes de esto es un modelo súper interesante y es el modelo hacia donde tenemos que ir esto solamente para contarles que nosotros en nuestro hospital hicimos una experiencia con el instituto el INTE el instituto nacional de tecnología industrial y escuelas secundarias técnicas donde los chicos y las chicas que iban a las escuelas técnicas en lugar de hacer ceniceros torno y no sé qué historia hacían dispositivos de movilidad aumentativa para los chicos y chicas del hospital así que ahí teníamos un proceso súper interesante donde los alumnos de las escuelas secundarias entregaban los dispositivos que ellos mismos construían a pacientes que no tenían cobertura este modelo de silla postural era un modelo que en este momento nos salía a 700 pesos argentinos no sé cómo decirles que el valor de este modelo que construían los chicos del secundario era un séptimo de lo que salía de lo que salía en una ortopedia esta silla postural pegadito a eso hicimos talleres de costura con nuestro terapista ocupacional y las familias hacíamos adaptaciones al principio muy caseritas de los cochecitos de paseo de nuestros pacientes fíjense la posición de este niño en un cochecito de paseo y acá no tenemos la foto de cómo quedaba cuando se podía hacer esta adaptación que era una adaptación provisoria hasta que pudiera acceder a su chichita postural tenemos también en nuestro hospital una clínica de devolución donde trabajan en forma interdisciplinaria en el mismo espacio una nutricionista una terapista ocupacional una pediatra una psicóloga una fonodióloga y una quinesióloga y donde se trabaja la alimentación en niños y niñas con parálisis cerebral y por supuesto la investigación y la producción de la evidencia que esto es lo que más nos falta en nuestros países qué preguntas de investigación se pueden hacer podemos preguntarnos acerca del estado de salud y de la evolución de los pacientes que es lo que hacemos habitualmente pero también podemos empezar a interpelarnos acerca de cuál es el nivel de cobertura de sus necesidades cuál es la asociación entre los riesgos iniciales y el resultado final cómo es el funcionamiento cómo es la participación cómo es la autonomía considerar la calidad de vida estos son algunos de los trabajos que se publicaron desde nuestro consultorio en la Argentina nosotros validamos una herramienta de calidad de vida también hicimos investigación cualitativa acerca de cuáles son las representaciones sociales de la Prima 3 en un grupo de adolescentes y adultos jóvenes que nacieron en los 90 los volvimos a recitar chicos y chicas provenientes de 8 centros de acá de la Argentina algo acerca de la prevención de infecciones respiratorias también en el grupo de prematuros y el resultado final que perseguimos todos y todas es la inclusión social así que yo los voy a dejar con Brian para que lo disfruten un poquito a ver si es me quieren mucho en el colegio siempre cuando me sudan siempre me alcanzan la cochila cuando yo estoy lejos cuando no tengo los batones me lo alcanzan va porque con el andador ¿por qué? siempre cuando cuando estoy en el andador lejos de mí me lo alcanzan además nunca son físicas corren pero me cuidan no no me chocan nada ¿qué deseos tenés vos para esto? para este tiempo ¿qué ganas tenés de que pase? ¿qué? que yo pueda ser como los otros nenes que yo con la operación no tenga más pañales lo que yo tengo el miedo es que los análisis salgan mal sí porque a veces dice que el corazón te tiembla que tiembla mucho ¿así? sí mi nena que terrible ¿no? ¿y vos cómo haces para calmar tu miedo? no sé porque nunca me pasó como que los análisis salgan mal nunca pero vamos a esperar a que no me salgan mal y yo mi amor sí ponele alguna operación capaz que también de eso me lo van a poder quitar a lo que me hizo mal o sin operaciones pero capaz que con tratamiento lo que me gustaría que vos me ayudes es a que si no me puedo operar ¿qué va a pasar? te quiero mucho yo también yo también hasta luego hasta luego bueno ya con con esto vamos terminando la charla bueno muchas gracias la verdad que una excelente charla y además con esto último huelgan como las palabras en un sentido al principio yo había tomado algunas notas un poco como de las coincidencias en las consideraciones acerca de la salud y de la discapacidad como en este sentido que vos decís no nos importa el diagnóstico que también es parte de cómo lo trabajamos nosotros y no por ello no reconocer donde hay que asistir trabajar sino que bueno la perspectiva de derechos implica eso el fin último es la inclusión es la participación y también obviamente la percepción de las propias personas que viven la situación como lo decían las madres pero bueno ni que hablar que me parece que el mensaje más claro acá también es que cuando se trata de niños la participación activa de los niños es sumamente relevante y es el principal digamos protagonista o la principal protagonista de su propia historia entonces por ahí agradecerte sabemos que que tenés un tiempo limitado y lo queremos respetar pero decirte que bueno que dejaron ahí saludos la federación caminante que es una federación que nuclea familiares vinculados a temas de salud mental también que está presente en la Universidad Federal de San Pablo Baillada Santista que me perdonen si no lo pronuncio bien y en este sentido bueno teníamos algunas preguntas para hacerte un poco de la CIF pero por ahí queda como el compromiso para seguir trabajando en conjunto los diagnósticos que has hecho de Argentina son coincidentes en Uruguay en cuanto a lo que a lo que tenemos de sobra y a lo que nos falta todavía por hacer y creo que bueno que sin dudas que que esto como de compartir la información es parte también de ir como facilitando el ejercicio de los derechos que es un poco lo que nosotros queremos lograr en colaborar en difundir información que muchas veces dependiendo como el equipo de salud con el que se encuentre puede tenerla o no y entonces en este sentido es que este es que este ciclo es abierto para todas aquellas personas profesionales o no que puedan sentirse identificados y que puedan además tener alguna referencia de dónde se está trabajando y cómo solamente comentarte esto ayer fue el día mundial de la paralisis cerebral ustedes saben y para nosotros fue muy emocionante nuestros pacientes tienen nuestros teléfonos entonces nosotros tenemos los teléfonos de ellos y podemos ver sus estados de whatsapp mirá lo que te voy a contar con los estados de whatsapp nos enteramos si usan andador si estuvieron comiendo chicitos aunque no pueden alimentarse muchas veces por boca bueno nada tenemos como mucha complicidad en ese sentido y ayer fue muy impresionante muchas muchas mamás de nuestro consultorio nuestro consultorio atiende niños y niñas hasta los tres años o sea atendemos acompañamos a las familias en los tres primeros años que son los más duros de acomodar muchas mamás de niños y niñas muy chiquititos posteando acerca de la parálisis cerebral esto antes era impensable en nuestro país porque en nuestro país se basaba en esto de no se hace el diagnóstico antes de los dos años la familia no va a poder tolerar si le decimos el nombre parálisis cerebral esta cosa muy de tutela o de patronato del equipo de salud por sobre las familias y ayer fue un orgullo ver un montón de posteos de las propias familias de niños y de niñas por ahí un año un año y medio posteando sobre parálisis cerebral que eso es una conquista tan grande que es esto que decimos el paciente informado es el mejor gestor de su salud sin lugar a dudas totalmente sí, aparte de ir derribando mitos sociales porque es como siempre lleva como una connotación negativa como con una carga afectiva negativa siempre decimos que lo negativo de la tutela que vos decís del asistencialismo y de la lástima y en este sentido bueno creo que el hecho de este marco de referencia que nos da a la CIF de tener en cuenta el contexto la funcionalidad los recursos que tienen y los que les falta y que a nivel también de las políticas públicas se les debe ofrecer también ayuda como a revertir esta postura esta postura para pasarla del paciente paciente al paciente activo al sujeto activo y promotor de sus propios derechos así que la verdad que un gusto esto es lo que tiene de bueno de habernos conocido o de haberte conocido a través de un congreso y bueno es lo que tiene un poco la academia que nos acerca y el Zoom ahora en la distancia nos da esta posibilidad pero bueno el compromiso como de seguir intercambiando y te vamos a invitar también para que veas los otros los otros webinar que van a seguir en este ciclo genial les agradezco muchísimo la invitación y la felicito por la iniciativa bueno gracias a ti y nos estamos viendo y gracias a todas y todos esto va a quedar en el canal de la facultad de psicología por lo tanto lo pueden ver también tus colegas en Argentina y esperemos que mucha gente en Uruguay que la felicidad de la felicidad de la felicidad de la felicidad